Injusticia en el tri, Jaime Lozano borra a dos estrellas de Pumas. Los Pumas de la UNAM no se han reencontrado con la victoria en el presente torneo clausura 2024 de la Liga MX, pues en sus últimos cuatro partidos han sumado dos empates y dos derrotas. Sin embargo, hay elementos felinos que han destacado a nivel individual, tal es el caso de César Chino Huerta y Guillermo Martínez. De hecho, este último está peleando por el título tecoleo, pero algo que llamó la atención es que precisamente estos dos elementos no serán convocados por Jaime Lozano para acudir con la selección mexicana a disputar el final FUR de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Se desconoce la razón por la cual ambos elementos felinos no estarán dentro de la convocatoria, pues en el caso del Chino Huerta había sido uno de los más constantes. Luego de 11 jornadas disputadas del actual certamen futbolístico, César Huerta suma un total de 655 minutos jugatos, mismos que se han dividido en nueve encuentros, siete de ellos como titular. Si bien Chino Huerta no ha anotado ningún gol en el actual torneo, sí ha firmado seis asistencias. Tan solo en el último encuentro que disputaron los felinos, realizó tres asistencias para los tres goles que marcó su equipo, mientras que Guillermo Martínez también tiene muy buenos números, sumando un total de 906 minutos jugados, mismos que se ha repartido en 11 partidos. Todos ellos como titular ha marcado seis goles y está a uno de la cima de la tabla de goleo individual, que momentáneamente le pertenece a José Rondón del Pachuca. Pero no todos son malas noticias para el cuadro felino, pues al menos uno de sus elementos sí acudirá con la selección mexicana, Julio González, quien será uno de los porteros junto a Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón. Se vienen semanas interesantes para el cuadro de Gustavo Lema. Después de visitar a los Diablos Rojos de Toluca, deberán enfrentar a la máquina de Cruz Azul que dirige Martín Anselmi. Los universitarios quieren superar lo hecho el pasado semestre, en donde alcanzaron las semifinales y fueron eliminados a manos de Tigres de Zipoldi.